Me acompañan durante esta gira por Guatemala, estaremos aquí, iremos a Comalapa, iremos también al sitio, estaremos en Guatemala con un curso sobre sexualidad con propósito y también a lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual y también estaremos en un curso de noviazgo, cómo desarrollar un noviazgo conforme a lo que Dios demanda, para que nadie le use, para que nadie juegue con ustedes. Y me acompañan en esta gira algunos amigos, tres de ellos vienen de Los Ángeles, Juan Batista, ponte de pie un momentito por favor. Juan Batista es un hombre de negocios. Es un hombre de negocios que tiene mucho interés en ayudar para que enseñemos estas verdades en muchos lugares. Tenemos luego a Josué, ponte de pie por favor, también es una persona de negocios de Atemalteco. En tu paréntesis, Juan Batista es panameño. Nuestro querido hermano es guatemalteco, hacía muchos años, no había venido antes por veintitantos años, vino el año pasado, pero regresó a Guatemala. Luego tengo a Pum, que es de Malasia, no habla español. Le damos un aplauso. Ahora quiero que me escuchen bien. Pum es un hombre de negocios. Todos escuchando. Todos escuchando. Silencio, por favor. Pum es un hombre de negocios que ha conocido lo que debe ser un hombre de Dios a quien Dios le dio recursos. No es un hombre de negocios que quiere enriquecerse. Es un hombre de negocios que ha decidido que parte de su negocio es para invertir en el reino de Dios. Entre lo que él hace es que rescatan, apoya a hogares, que rescatan a niñas víctimas de tráfico humano, que es muy común en Cambodia, Vietnam, Malasia. Y él invierte parte de su dinero, es también parte de la Junta Directiva, para poder apoyar a estos hogares, porque cuando el sexo se vuelve lo que le acabo de hablar, sin Dios, entonces ustedes señoritas se vuelven objetos sexuales. Por eso hay chicos, escuchenme esto, me olvidé decírselos, si un chico quiere robárselas de su casa y llevárselas, no es para que sea su esposa amarla y cuidarla hasta que la muerte la separe. Es para jugar con ustedes por un tiempo a la sexualidad. Todo muchacho que se lleva a una chica es para jugar sexualmente con ella. Nunca se la van a llevar para que usted sea una mujer de valor y dignidad. Otra cosa importante, yo sé que algunas de ustedes están sufriendo en sus hogares y no hayan la hora de salir. La peor forma de salir, es salir de esa manera. Hay mejores maneras y por eso hay que buscar instrucción. Así que, es un privilegio estar acompañado de estas personas. César, ponte de pie por favor. César. Es lo que maltejo también. Por mucho tiempo traté de buscar aquí en Guatemala hombres de negocios que me apoyen para hacer esto. Buscamos pastores para que me apoyen para hacer esto. Nunca lo logramos. Solo logré que este hombre de Dios, con su familia, sus hermanos, sus hermanas, sin ninguna conexión con otras personas, organice mis conferencias acá y por ello tenemos el curso. Así que, es un hombre de Dios que ama invertir su vida en el reino de Dios y por eso en parte estamos también en este lugar. Así que, tengo buena compañía en este día. Me dijeron que querían hacer un par de preguntas, entonces voy a contestar unas poquitas preguntas para poder ayudarles en las inquietudes que ustedes tienen. Y de allí entonces vamos a seguir con el programa. Así que, como quieran hacerlos, yo estoy listo a poder ayudarles. Quien quiera hacer una pregunta, jóvenes, levante la mano. Se le va a hacer llegar el micrófono inalámbrico. Es de aprovechar a este varón de Dios que ha bendecido a muchas familias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, incluyendo a los catedráticos también? ¿O alguien que esté aquí en el salón? Bueno, yo creo que la edad lo dice todo, doctor. Bueno, puedo ofrecerle lo siguiente. Ya tenemos más de 7.000 personas que han sido alcanzadas con esta conferencia. Y ya tenemos más de 40 comentarios, 683 personas que la vieron en directo. Métanse en mi Facebook con mi nombre, David Ormachea. Mi apellido comienza con H, Ormachea. Allí pongo información. Y si alguna vez tienen alguna inquietud, están en un proceso de sufrimiento, con todo gusto, haré todo lo posible por ayudarles. Dios los bendiga. Un gusto estar con ustedes, queridos. Finalmente, señor alcalde, quiero entregarle un pequeño recuerdo. Señor alcalde, muchas gracias por invertir en los muchachos. Usted no ha invertido en mí, usted ha invertido en ellos. Muchas gracias por ayudarles a ellos. Muchos de ellos van a tener una nueva visión de la vida. Y gracias por hacer algo bueno para la comunidad católica y evangélica. Gracias por... Porque usted no está invirtiendo en comprar tragos y licores para que los muchachos se emborrachen, sino que usted está invirtiendo en la salud emocional de estos queridos jóvenes. ¿Qué tal si le damos un cariñoso aplauso al alcalde? Y nuestro querido amigo PON de Malasia, quiero entregarle un recuerdo que él trajo para las personas que ha visto que están haciendo algo lindo, son las torres gemelas que tienen allá en Malasia. Y este es un recuerdo de agradecimiento para ustedes. Quisiera aprovechar este momento tan importante con la vida que Dios me da, agradecerle una vez más acá al doctor David por el mensaje tan especial. Aprovecho también la oportunidad para agradecer el regalo que me están dejando como recuerdo de esta conferencia tan importante. Le puedo decir, Dios lo bendiga, lo ayude y le dé muchos años para seguir trabajando para el bien de la juventud. Quiero aprovechar también la ocasión para agradecerle a un grupo de colaboradores. Quiero también decir, mi esposa Margarita, es que me ha estado coordinando con un buen grupo de buenos pachuneros. Agradecerles a todos los colaboradores. Yo sé, son varios días de trabajo, han colaborado, han contribuido de diferente manera para poder tener la oportunidad de contar con la presencia del doctor David. Mil gracias a cada uno de ustedes, quienes hicieron lo posible, directores, supervisores, pues hay tantos nombres que podríamos mencionar. Que Dios los bendiga y sigamos trabajando por el bien de nuestra juventud. Muchas gracias, doctor. Una vez más, muy agradecido. Muy bien, jóvenes. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Tenemos a continuación las palabras de agradecimiento a cargo de la profesora Margarita Cajo. Buenas tardes a todos los jóvenes y los presentes en esta tarde. Nos alegramos y bendecimos en nombre de Dios por darnos esta oportunidad de finalizar esta actividad de esta manera. Una pregunta para los muchachos. ¿Cuántos quieren escuchar nuevamente al doctor? Creo que es un reto para el grupo que estamos al frente. Para una próxima, vamos a ver cómo hacemos para traer nuevamente al doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor Ormachea por la exposición al tema que ya se desarrolló. Esperando que su estancia en esta tierra sea inolvidable. Así también agradezco al señor alcalde municipal Don Reyes Patalyos por el apoyo incondicional a realizar esta actividad. Así también a la corporación municipal muchas gracias por el apoyo con su presencia nos apoyan de esta manera. Agradezco también a los señores supervisores que ellos nos han llegado en apoyarnos a realizar este evento tan especial. de la misma manera a los señores directores maestros por estar acompañando a sus alumnos en esta actividad. Al maestro de música profesor Eliseo Patal muchas gracias por la música que tuvimos al principio. De igual manera un fuerte aplauso para todos los jóvenes que participaron el día de hoy. lamentamos la ausencia de muchos alumnos realmente se perdieron un pedazo de pastel esta tarde pero una próxima quisiéramos tener al cien por ciento. También un agradecimiento especial a la oficina municipal de la mujer y juventud que estuvo apoyando nuestra actividad al cien por ciento. También a los colaboradores voluntarios económicamente muchas gracias que Dios los siga bendiciendo y protegiendo en su vida. A los representantes de la iglesia católica muchas gracias por su asistencia. al hermano pastor de la iglesia evangélica de la misma manera y si tenemos algunos otros invitados especiales que se me han escapado muchas gracias por su participación. También agradecemos a Radio Cultural y Educativa que estuvo transmitiendo esta actividad. Y también por favor jóvenes un aplauso muy fuerte muy fuerte al grupo organizador. Son somos treinta y cinco personas que estamos al frente de esta actividad. Gracias compañeros de las comisiones un aplauso muy fuerte para ustedes mis agradecimientos sinceros por realizar esta actividad. Y para todo el público que estuvo con nosotros esta tarde mil gracias. Que Dios los bendiga en esta tarde y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.